¿Cuál sería la pulpa que le sacás a toda esta historia desde tu lugar? Es una historia interesantísima. La verdad, no tiene desperdicio. Y no tiene desperdicio porque justamente retrata la historia de Silvina lo que le pasa a millones de niños en la Argentina, cuando son criados con padres alcohólicos, como era el papá, y familias violentas. Por supuesto, toda la parte subjetiva queda desarmada, deshilachada. Entonces tenemos una personalidad muy frágil. Silvina era, como decía Georgina, uno de los personajes, dijo que era de cristal, ¿no? Me parece que no es Georgina, no me acuerdo en este momento. ¿Verónica no fue Lozano? No, ¿cómo se llama? La que trabaja con Verónica. La que trabaja con Verónica Lozano. Bueno, ella. Entonces creo que realmente ella se dice a sí misma guerrera. La costa, ahí está. Ahí está. Ella se dice guerrera, y es una guerrera, es intrépida, porque ella sale de un hogar totalmente desarmado, pero sin embargo ella los quiere a sus papás y los perdona, como dicen allí. Pero de alguna manera creo que, ella lo dijo, estaba muy sola, no tenía con quién. Y no es un error la decisión que ella tomó. No es un error. Es la decisión que pudo tomar, que pudo tomar con las pocas o muchas herramientas que tenía. Entonces ella estaba sola en una ciudad con unos códigos que ella no conocía y con un ambiente, porque hay que entrar en los códigos de la farándula o de todo el mundo del espectáculo, y hay que ser muy fuerte para no entrar en todas estas cuestiones que están... Elbecia me llamaba y veíamos todo el informe, y la verdad que, al margen de la cantidad de cosas que hizo Silvina, fueron impresionantes. No se perdió nada. Había un montón de cosas que me había reolvidado. Una vida intensa, sumamente intensa. Intensísima. Arrasadora. Ella fue arrasadora con la vida, y la vida de alguna manera también le pasó por encima. Una vida intensísima. Pero yo me quedo con esa imagen o con esas palabras de ella con una sabiduría, con una profundidad y hasta con una claridad de lo que se venía del futuro. Evidentemente con un trabajo espiritual muy profundo para lograr llegar a ese nivel de conciencia y poder transmitirlo con la paz, por lo menos como lo siento yo, con la paz con la que ella transmitía todo lo que estaba pasando, todo lo que ella estaba sufriendo, porque en definitiva era un sufrimiento. Estaba sufriendo, pero digo, también pensaba de agradecimiento y de perdón, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? Porque tiene un trabajo de relaboración. A poder agradecer a lo que te está pasando y a poder perdonar a la gente que fue tan agresiva con vos. Y desde la aceptación de su imagen, porque a mí me quedó una frase que ella dijo, tuve que aprender a aceptar esta imagen en un momento, de reconocerse. ¿Cómo fue? Quizás también transformando su carrera. Sí, pero pensá el costo. El costo que tuvo para poder llegar a eso. Claro. Ella sufrió un montón, y sufrió un montón realmente. Sufrió un montón. O sea, todo lo que ella pasó en esta reelaboración que hace a través de este libro, que ojalá se pueda difundir todo el tiempo. Simple y consciente, así se llama. Porque creo que realmente ella hace un trabajo de elaboración sobre todos los pedazos. Yo creo que es una joven que fue dejando los pedazos en la vida. Se fue desarmando, y además tomaba trabajos que no podía tomar, porque ese último del hotel, la verdad, ella no estaba en condiciones de hacer ese trabajo. Quizás era demasiado forzada. Y creo que ahí es donde... Es un esfuerzo físico que ella no podía hacer. Sí, pero hay... Me parece que no fue consciente de todo lo que tenía que hacer físicamente. No nos olvidemos de una parte importante que ella lo dijo en un momento, que era, más allá de, no sé si necesitaba o no necesitaba trabajar, el trabajo en sí ocupaba la mente. Le ocupaba la mente para no estar pensando todo el tiempo en lo que estaba pasando. Ella quería trabajar para no pensar. Hoy pesa mucho más todo lo que dice, y creo que la muerte de ella terminó siendo una cachetada para todos, todo lo que sucedió. Porque uno estaba, de alguna forma, no te digo anestesiado con todo su padecer, pero en tanto tiempo que uno dice, bueno, acompañamos a seguir en todo su padecer. Pero la muerte que hasta el día de hoy vemos los informes y muchos no lo podemos creer todavía, es un cachetazo. Nos pega ese cachetazo, ese piñón derecho, nos pega creo que a todos, porque todos teníamos esa esperanza de que iba a salir. O sea, creo que todos queríamos tener esa esperanza, todos queríamos tener ese otro final, no este. Ahora, fue muy sanador lo que pasó con las dos amigas y el hermano, porque uno decía, ella estaba aferrada a la vida y el hermano le dice, bueno, la desconecta, de alguna manera como fuerte. Pero hoy contaban las mejores amigas que en ese momento ella era consciente que estaba con Silvina, con Ezequiel también, y se fueron despidiendo de la vida porque ella ya no quería sufrir. Bueno.